Y esas son las chilenas, pero con sus amigos, la tierra de México. Y esas son las chilenas, pero con sus amigos, la tierra de México. Y esas son las chilenas, pero con sus amigos, la tierra de México. Y esas son las chilenas, pero con sus amigos. Y esas son las chilenas, pero con sus amigos, la tierra de México. Y esas son las chilenas, pero con sus amigos. Y esas son las chilenas. 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 y esas son las chilenas era chilenas. Te 54였 la imagen ¡y! Las chilenas. Las chilenas. Y esas son las chilenas. Y esas son las chilenas. Los dueños son las chilenas. y me siento y me siento desafiando al destino de gente amaba sin feliz Ignoraron de toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me viene la gente Y se grite a la parte de mi cruz En tan mundo vulgar y embustero En tan hipócrita, ruin, valido, sano Quieren amanecerme el dinero Y se sienten lo mismo Y si tomas el mismo, no quiero Ahora voy por distintos caminos Consiguiendo el paso con el destino Y el temor especial con mi cruz Si es amando, doy mi amor entero Y el temor especial con mi cruz Y el temor especial con mi cruz Y eso te verá en la ciudad Por eso vuelvo a este pueblo Dejo en el avión Esta es mi gente Que por nada dejo Aunque volviera Yo soy tu vida Y por otro De la reina Soy como decir Será un destino El amor Y por otro destino Para tirarnos La mano De la rica Vamos a ser un día Eso hay que ver, Toñita Muchas gracias Gracias Para toda esa gente Que se encuentra Radicando en la Unión Americana Eso es con mucho cariño Para todos ustedes Allá para Para Carlos Reyes Para Margarita Reyes Humberto Reyes Félix José Reyes Hasta Carolina del Norte Regresen pronto paisanos Toda esa gente Los espera por acá Vamos a bailar Vamos a disfrutar Haremos un minas Póquer de reinas Tenemos esto Y esto que suena Y esto que suena y dice Voy a enseñar Voy a bailar D lambda Vamos a bailar Voy a bailar D Brooklyn Recuerden que la noche es corta Y hay que aprovechar que en un momento Dejar el tema que tenemos a todos ustedes Así que hacemos la carrera que te suelta Para toda esa gente Vamos a bailar, vamos a disfrutar También vamos a oír la esponja de renas Le damos el teo a Cristina Un, dos, tres Y a derecha y me falta arriba Que me ganan Y a derecha y me falta arriba Que me ganan Y a derecha y me falta arriba Que me ganan Y a derecha y me falta arriba Que me ganan Y a derecha y me falta arriba Y a derecha y me falta arriba Y a derecha y me falta arriba Voy a mi carro Para el torsado Siempre vaneo Vengo cuidando Voy espequeando Voy a esos espejos Porque no falta Tengo su conejo Voy espequeando Vamos a chocar Ay, cada cabre Vengo a leer Vengo a irnos Vengo a irnos a todos Vamos a bailar Todos Ü Y ahí están Vamos a irnos Les facing Tengo un Voy a mi cabrón Pero a todos lados Siempre me alegro Pero con cuidado Voy especulando Pues desestemos Porque no falta Todo es un conejo Voy especulando Para chocar Hay cada cabrón Por el duelo De inace a todos Vamos a bailar Por este ritmo Vamos a este Y no más Como yo voy a la madrina Y la madrina Como baila Así Un, dos, tres Y que derecha 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 Voy especiando, con sus desesperos, por lo que nos falta, con su colegio. Voy especiando, cuando chocan, hay tabacate, puede vulnerar. Vengan hacia todos, vamos a bailar por este reino. Vamos a especiar. Bueno, se está en mi sesión, ganó del equipo. Debo hacer unas llamas. Vengan para las señoras y señores. Vengan hacia todos los equipos. En su encuentro, bailando y gozando. Vengan a toda esa gente. Vamos salgando, vamos disfrutando. Hoy señalando las primeras comuniones, mis alegrías, mis hermanos. Y la presentación del crimen, un crimen, un crimen, un crimen. ¿Ya está? ¡Un, dos, tres! ¿Qué pasa? Y esa maya es la maya. ¡Loorda, le asustá! La Baja la primera canción y la chuna luego de los dos están bailados y la chuna luego de los dos están bailados la gente la mira y empieza a tristar trabó la bochona nadie te puede igualar trabó la bochona nadie te puede igualar la chuna se muerde y la gente le pinta lo mejor que el chumbo para que el chumbo y el chumbo se muerde y el chumbo se muerde y lo mejor que el chumbo y que la chumbo se muerde que esté ryko y la gente se muerde y ayuda a que el chumbo y tiene y es y y y y ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 noche. Muchísimas gracias.